hola chicas y chicos aquí un día lluvioso como hoy cocinando una rica sopa sopa de fideos tienen papa tienen zanahoria tienen maíz sofrito repollo jamón miren qué rico por un día lluvioso como hoy este rico sopón y le voy a echar estos ricos camarones le vamos a poner camarones y de sazón tiene adobo miren qué rico miren este rico sopón camarones tiene fideos tiene arroz papas zanahoria maíz sofrito los sazones con con adobo miren qué rico quién se apunta chicas bellas este rico sopón me faltaban los camarones lo quería echarla aquí con ustedes y para un día lluvioso como hoy este rico sopón viene bien pero que todas lo hagan en casita es fácil de hacer con una olla con agua lo ponen el vil le echan papas yo le eche papas le eche un sobre de sazón de color le eche papas de zanahoria le eche un pote de maíz repollo repollo ahora le eche los camarones le puse jamón y lo sazone con con adobo miren quedó caldoso miren con mucho caldito el sopón siempre que le quede así miren esa es la zanahoria repollo, zanahoria miren las papas, los camarones para el frito, para la lluvia cuando están en esta época de frío y de lluvia haganse en esta ricura espero que le encante que lo hagan en casita para toda su gente hermosa, miren qué rico espero que le encante mi gente hermosa espero que me le den mucho like y que le encanten que lo hagan en casita para toda su gente hermosa para la familia, las amistades para toda su gente espero que pasen un día bello con toda su gente hermosa y háganse en este rico sopón que le va a encantar miren las papas las zanahorias, jamón miren los camarones miren los camarones chicas fideo, le eché una tacita de arroz y fideo miren, le eché fideo y le eché arroz una tacita de arroz y le eché un pote de maíz y los camarones miren qué rico los camarones sopón de camarones jamón, papa, fideo, arroz, zanahoria pero busquen que le quede así, miren que el caldo le quede así el sopón que le quede así, miren con mucho caldito a la hora de ustedes servirlo ese juguito le va a caer súper bien hágalo mi gente bella en casa de Iris Gómez en tu cocina en tu cocina y más miren los camarones miren como hierve mi sopón chicas bellas miren como hierve mi sopón chicas bellas agarón en casita nos vemos hasta el próximo video con mi rico sopón para estos días que están lluviosos y fríos espero que lo hagan en casita nos vemos hasta el próximo video que la pasen bien y Dios me los bendiga y los quiero un montón chicas bellas se los recomiendo que lo hagan en casita nos vemos hasta el próximo video chicas bellas bye bye no dejen de dejar su like y suscribirse y darle a la campanita para cada vez que yo grabe suba mis contenidos YouTube se los notifique pero a favor de compartirlo mis contenidos mis recetas miren que delicia Dios me los bendiga y nos vemos hasta el próximo video chau chau